Salió el capítulo 3 de Secretos de Villanas ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí Que estas vacaciones van a terminar en tragedia Resulta ser que Sabine le fue a reclamar a Aileen Mujica Porque sintió que se estaba riendo con respecto al tema de la voz Que no se sabe si es un hombre, si es una mujer Bueno, ella le dice Yo creo que tú te estabas riendo de mí Entonces te lo tengo que decir Y para completar, Gaby Spanik Dijo en la mesa que ella tenía algo atragantado Que tenía que comentarlo Que siente que nadie la quiere escuchar Que la quieren boicotear ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Por otra parte, Sabine le dijo a Gaby Spanik Que la voz le dijo Que eso era mentira Que esa voz nunca había hablado con Gaby Spanik Y que Gaby Spanik, bueno Pero es que me aparezca acá mismo la voz, pues Para ver si es un hombre o una mujer Para yo poder reclamar Pero ¿a quién le reclamo? Si tú me quieres creer bien Y si no, también ¡Ay, manito! Esto es una locura Mientras todas andaban botando venenito por aquí Veneno por allá Sara Nix le regaló un montón de cremas Del sal del mar muerto Una vaina así ¡Ay, manito! ¡Qué bueno! Esas cremas Yo también quiero unas Todas las chicas como que se están dando cuenta Que Geraldine no cuenta nada Lo que hace es puro escuchar, escuchar, escuchar Y se la da de la doña perfecta ¡Ay, manito! ¡Qué desnarde! Entonces, para rematar Geraldine dice que no tiene novio Pero sin embargo Cintia dice que ella se enteró Que si tiene novio Que ¿por qué no dice si tiene novio o no? ¿Cuántas veces dije novio ya? ¡Ay, no, manito! Definitivamente esto va subiendo de nivel ¡Ay, manito! Ojalá no se caigan a golpe Porque eso es lo que parece Mira, es que esto me hace acordar A mi Semana Santa Cuando todas mis tías se reunían Mira, eso es igualito Me acuerdo que una vez Una le lanzó una tortuga Un morro Oye, la otra tía mía No, no, no Y se prendió el verguero ¡Ay, no, no!